Hacía un par de años atrás parecía imposible poder relanzar el ingenio, poderlo mantener con esta jerarquía productiva y con las expectativas que despierta un año que ha sido muy bueno desde lo climático, de las condiciones que han dado y que van a dar una productividad importante. Se va a moler una enorme cantidad de caña en este año y conforme está sucediendo con otros ingenios de la región, con muy bueno contenido, muy eficiente va a ser esta safra. Un trabajo conjunto, no solamente de los trabajadores del ingenio, sino de los sindicatos, del gobierno nacional, del gobierno provincial, de los administradores designados por el gobierno nacional, de las intendencias municipales, las comisiones, todo el mundo ha puesto su granito de arena para que esto sea una posibilidad. Esta safra tiene que salir de la misma manera que salió la del año pasado, con mucha eficiencia, con mucho tecnicismo, evitando sobrecostos y demás, porque hay que cuidar no solamente lo que es la inversión permanente que está haciendo el Estado Nacional y el Estado Provincial para mantener esta fuente de trabajo abierta, sino también con las dificultades que se están presentando en el mercado del azúcar. Sobre esto venimos conversando con algunos productores e industriales que han venido de Tucumán y de Salta a participar de este acto inaugural de la safra de este año y entre todos coincidimos de que tenemos que hacer un trabajo conjunto ante el gobierno nacional buscando un aumento del cupo del biotanol. Telefónicamente me comuniqué con el vicegobernador de Tucumán, hoy candidato a gobernador Juan Manzur, que nos va a acompañar en esto y también nos vamos a juntar con Urtubey, esperando realmente que se tome una decisión que la producción azucarera necesita. Independientemente de eso, todas las expectativas puestas en los trabajadores, en los técnicos, en quienes llevan adelante este ingenio y en el proceso que este año vamos a tener. Estamos con una expectativa de poder llegar a moler las 850.000 toneladas y que el ingenio vaya atendiendo naturalmente a esa cantidad de azúcar que debería producir, esa caña que debería moler para poder autosustentarse. Ese es nuestro objetivo de trabajo. Mi agradecimiento al Estado Nacional y Provincial, en nombre del Ingenio de la Esperanza y de los trabajadores, el esfuerzo que se está haciendo para poder mantener esta fuente de trabajo para que los obreros puedan tener cada día mejores condiciones de trabajo. No solamente es un sueldo, sino es la calidad de vida que se lleva adelante y es por lo que estamos trabajando. Estamos trabajando en generar que el Ingenio de la Esperanza vuelva a ser lo que fue, un generador de trabajo que vuelva a tener una actividad forestal predominante en la provincia de Jujuy, una actividad ganadera y que pueda dar una respuesta innovadora a un problema de exceso de gente. Es decir, generar desde acá nuevas fuentes laborales para reinsertar la gente dentro del Ingenio de la Esperanza. Más allá de la enorme significación que tiene el Ingenio como columna vertebral del sistema productivo de la región, hacía falta reconstruir parte del tejido productivo de la región. Eso se ha ido tejiendo, se ha ido elaborando, se han hecho los programas de trabajo. Hoy ya se ven los frutos, está encaminado un proyecto avícola, está encaminado un proyecto de producción de carne porcina, está muy encaminada la actividad forestal. Estamos avanzando en un plan ganadero y estamos avanzando en el programa de promoción y producción de miel orgánica. Gracias.